La sexualidad para ellos es lo más importante y por eso es lo más importante. Eso es que el fuego y la pasión nunca faltan en sus momentos de intimidad. Lista para saber de quiénes se trata, Géminis este es uno de los signos más apasionados en la cama. Cuando se trata de complacer a su pareja, pone a prueba todas sus habilidades manuales y orales. Él siempre está dispuesto a experimentar nuevas posiciones y a hacerlo en cualquier lugar sin importar el momento ni la hora. Es insaciable, seductor, complaciente y de los mejores cuando de darte orgasmos se trata. Ari es el hombre nacido bajo este signo es muy imaginativo y justo eso es lo que lo convierte en un ser tan innovador y pasional. Una de sus mejores herramientas durante el acto, es su lengua. Hará uso de ella para complacerte en todos los sentidos. No conoce la palabra, timidez. La sexualidad para él es tan natural e importante como el acto de comer, así que siéntete afortunada si tienes a un Aries como pareja. Un splasagitario prepárate para tu mejor noche de pasión, un sagitariano hará que te olvides de todos los prejuicios en la cama, con él podrás experimentar cosas que nunca imaginaste y no se conformará con darte un solo orgasmo, te dejará sin aliento porque siempre querrá más y más. Pocas son las mujeres que pueden seguirle el ritmo en la cama, ya que es insaciable y le es muy difícil resistirse a los encantos de una mujer, capricornio de los signos del Zodíaco más fogosos. Él siempre está listo para el sexo, pues es todo un experto en el tema. La manera en que besa y acaricia tu piel es algo a lo que no te podrás resistir. Hacen maravillas en la cama además de ser muy complacientes, son innovadores y hábiles para adaptarse a cualquier situación. A ellos les excita el riesgo, así que podría sorprenderte para que lo hagan en un lugar público. Súper candente, Libra. Los planes picantes no pueden faltar para Libra, él preferirá pasar encerrado en la cama contigo durante el fin de semana en lugar de ir al cine, por ejemplo. Es un hombre apasionado y muy feroz en la cama. Le encanta dominar y que lo dominen, excelente para hacer realidad todas tus fantasías sexuales. Les excita verte disfrutar, así que pondrá en práctica sus mejores habilidades para complacerte hasta que no puedas más. Virgos son de los que la pasión puede llevarlos a romperte la blusa. Cuando la temperatura se eleva, él no puede contenerse y una vez que cruzan la puerta al llegar a casa, te regalará tus mejores noches de pasión. Ellos nunca se dan por vencidos hasta provocarte el mayor placer que puedas soportar. Quedarás completamente sin aliento conteniendo a un virgo en la cama. Astrología Hombres más apasionados Hombres más candentes Signos del Zodíaco Hombres complacientes en la cama Homosexualidad